Hola, soy Jessica Campos, embajadora para Be Salud y tengo mi página de internet de motivateahora.com, pero en esta ocasión te quiero hablar a ti, nuevo promotor del Body by Be Challenge. Te quiero hablar de cómo tú puedes llevar con toda la honra del mundo ese sello que dice V-Life, cómo tú puedes vivir esa vida, cómo tú puedes inspirar a otras personas y tener el éxito. Para ti que has comenzado, vamos a comenzar por decirte cuáles son nuestros valores aquí en la familia de Be Salud para que puedas realmente comprender qué es lo que existe y qué es lo que significa V-Life. Y vamos entonces a ver cuáles son los valores que la misma compañía Be Salud y sus fundadores nos dicen que vamos a estar viviendo, ¿verdad? Número uno, la compañía cree en que nosotros tenemos que ser inspirados, tenemos que sentirnos inspirados y tenemos que inspirar a los demás. Eso es lo primero. Lo segundo, tienes que crear ese tipo de confianza a través de colaborar en un ambiente de equipo. Lo tercero, tienes que ser un buen, buen, buen maestro, pero mejor aún, un excelente estudiante. Número cuatro, piensa como entrepreneur. En vez de estar buscando diferentes quejas, en vez de estar diciendo no tenemos esto, no tenemos lo otro. ¿Sabes qué? Busca un video de Robin Williams que te explica la gran diferencia entre un líder y un seguidor. Un líder es aquel que con los pocos recursos que existen crea entonces resultados. En inglés se dice Be Resourceful, ¿verdad? Crea esos resultados, crea de los recursos que hay, crea ese efecto. ¡Wow! Sorprende a la gente que está confiando en tu misión. Así que eso es uno de los principios básicos del entrepreneur, que no es lo mismo que ser empresario. Número cinco, Be Salud cree en que en la medida en que te retas como ser humano, está llevándote a ti a crecer completamente. El otro día hablaba con uno de nuestros promotores y me estaba diciendo, Jessica, gracias porque realmente pensaba que era una oportunidad donde yo iba a estar aprendiendo de ventas y realmente no. Be Salud es un puente, una avenida que te va a permitir crecer, desarrollarte en todos los aspectos de tu vida. Y eso es parte de lo que significa la cultura de reto. Número seis, busca ser simple. Y por eso, por ejemplo, creamos unas herramientas como estas. Quizás te sorprende un poco que usamos un montón de tecnología, pero realmente creemos en que en la medida en que nosotros estamos avanzando, estamos yendo al paso para que podamos atraer mucha más gente y podamos servirle con nuestra misión a muchas más personas. Yo te invito a que tú identifiques cuál es esa misión que tú tienes. Y si tu misión es crear una historia, si tu misión es hacer algo que impacte la vida de muchas personas, si estás buscando una transición porque quizás ya has estado muchos años en tu trabajo, como me pasó a mí en mi carrera profesional de abogada, y llega un punto en que te cansas de tanto estar nadando para quedarte en la misma orilla. Esto es una muy buena oportunidad para que sirvas, para que identifiques tus talentos y sabes que nos ayudes a combatir el sobrepeso y la obesidad en diferentes tipos de personas, inclusive en los niños. Gracias por la oportunidad. Cualquier duda, no dudes por favor en comunicarte conmigo.